Quiero reiterar mi agradecimiento al almirante Herrera Balsa por su labor, por su trabajo. Al mayor general Hidalgo Terán, son dos soldados que representan de manera genuina el honor militar, la conciencia superior de esta época histórica, representan la capacidad de trabajo, la disciplina, representan el liderazgo que cohesiona, que unifica, que va adelante. Les agradezco desde mi corazón como comandante en jefe constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la tarea cumplida, por la misión cumplida en la Armada Bolivariana y en la aviación militar de nuestra patria. Y así les digo al almirante Giuseppe Alessandrello y al mayor general Pedro Yulia, oficiales de primer nivel moral, militar, profesional, humano, revolucionarios, que tienen una gran misión en este tiempo que estamos viviendo. Venezuela tiene que seguir andando hacia una situación superior de unión cívico-militar. Nuestro concepto estratégico de defensa, nuestra doctrina militar histórica, nuestros planes militares de defensa de la soberanía, de la paz, de la integridad territorial, solo, únicamente y exclusivamente y solo, pueden llevarse adelante con nuestro pueblo, junto a nuestro pueblo, para nuestro pueblo. Es la unión cívico-militar. Es la unión profunda la que le da el sentido de ser a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del siglo XXI venezolano. Del siglo XXI venezolano. No es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un cuerpo de élite aislado del pueblo. No. No es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana una guardia pretoriana para proteger los privilegios de una oligarquía, de una burguesía. No es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un ejército de ocupación para cumplir los órdenes del Comando Sur, del Pentágono, del Imperio Norteamericano. No, no y no. Es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el escudo de defensa de la dignidad nacional, de la historia nacional, de la paz nacional, de la independencia y la integridad y la soberanía nacional. Es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la guardia y custodia del legado y la doctrina de Bolívar y la unión de América Latina para ser libres. Es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la que lleva las armas para defender el derecho a la paz y al desarrollo, a la vida, a la felicidad social que esgrimiera nuestro libertador en el discurso de angostura de hace 200 años. Es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la más poderosa columna de estabilidad para la unión y la existencia de la República. Para la unión y la existencia de la República. Por eso nuestra patria tiene futuro. Por eso nuestra patria puede soñar con una gran esperanza hasta los tiempos por venir. Por eso nuestra patria puede labrar su destino en medio de dificultades teniendo la fe de que Venezuela va a ser cada vez mejor y de que Venezuela nos pertenece a nosotros, los venezolanos y las venezolanas. que no le pertenece a grupos oligárquicos arrodillados a la oligarquía colombiana. No, eso se acabó cuando Venezuela, sus gobernantes se arrodillaban a Bogotá. Se acabó para siempre y más nunca jamás, más nunca jamás, Venezuela se arrodillará a Bogotá y a su oligarquía. Rapaz y envidiosa, envidiosa a la oligarquía bogotana. ¿Cómo envidia la oligarquía bogotana al pueblo venezolano? General Padrino, Almirante Ceballos, Almirante Giuseppe Alessandrello, Mayor General Pedro Yuliap, Compañero, Mayor General López Vargas, Mayor General Lealtillería, Compañeros jefes de Redis y Sodi, Compañeros líderes militares, Militares de mi patria, Escúchenme, desde el corazón les digo, ¿Cómo envidian desde Bogotá y la oligarquía colombiana rancia, asesina, criminal? ¿Cómo envidian a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Cómo le tienen envidia al honor, a la fortaleza moral, a la rebeldía que tiene nuestra Fuerza Armada frente al imperialismo? Lo sé porque lo he vivido y he visto su envidia en sus ojos a los presidentes oligarcas de Colombia que he conocido, he visto su envidia a Chávez, he visto su envidia a mí, envidia a Ana Chávez, líder militar, estadista, líder político de la patria, y luego, no podían entender cómo un obrero recibía la bandera de Chávez y se ponía al frente de nuestra patria, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, este humilde presidente que ustedes tienen aquí, Nicolás Maduro Moro. He visto la envidia en los ojos de la oligarquía colombiana, pero también he visto la admiración en los militares colombianos cuando ven el uniforme, el honor, la fuerza moral de nuestros militares. También lo he visto, ustedes lo han visto también. El imperialismo norteamericano está preparando provocaciones en la frontera y más allá, para llevar a Colombia y a Venezuela a un estado de confrontación armada. Lo he dicho en varias oportunidades y lo reitero, hay que estar con la guardia en alto, máxima alerta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con los falsos positivos de la oligarquía criminal y envidiosa que desde Bogotá cumplen las órdenes de Washington. Tenemos que garantizar la paz de Venezuela. Han venido infiltrando grupos paramilitares en la frontera para hacerle daño a la población venezolana que vive en nuestra amada tierra, en nuestro territorio. Y para tratar de escalar un conjunto de provocaciones. Hoy, en este acto militar, reitero la denuncia y reitero la orden al Estado Mayor Conjunto, al alto mando militar, máxima alerta para garantizar la paz, la soberanía, la integridad territorial y que ningún falso positivo de la oligarquía colombiana pueda lograr su objetivo. Con Colombia, Venezuela quiere paz. Con respeto. Paz entre hermanos. Y no deben ser los planes de última hora de un gobierno saliente en Colombia. No pueden ser los planes del odio y de la envidia de la oligarquía que en Colombia gobierna y va a gobernar lo que se impongan en las relaciones entre los pueblos de Colombia y Venezuela. Alerto al pueblo colombiano de los falsos positivos criminales que pretenden montarse en la frontera. Alerto al pueblo venezolano y tengo la seguridad almirantes, generales, oficiales que una vez más la unión cívico-militar del pueblo y la fuerza armada que una vez más la gran capacidad operativa y profesional de la fuerza armada nacional bolivariana hará que triunfe la paz porque nuestra victoria siempre será la paz. La paz. La paz con patria. La paz con igualdad. La paz con vida. Así que bajo esta lluvia que hoy nos ha acompañado de manera torrencial felicito al mayor general Juliap felicito al almirante Giuseppe Alessandrello y felicito a la fuerza armada nacional bolivariana porque cada acto militar para llevar adelante los nombramientos los cambios los cambios las renovaciones necesarias cada acto militar de este mes de julio lo que hace es fortalecer la convicción la capacidad y la interesa de nuestra gran fuerza armada nacional bolivariana. que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva la paz de Venezuela que viva la unión entre Colombia y Venezuela que viva la unión cívico-militar autorizado.